El problema de la mujer es una cuestión de rol, mal entendido, entendido mal femenino, entendiendo mal masculino, sinceramente, igual que ahora. Porque cuando la mujer ha tenido la misma opción que el hombre, ha hecho exactamente lo mismo. Es una cuestión de poder que nos gusta a todos, no es chifla, oye. El poder es una cosa que no entiende de género, es lo único que nos trata a todos por igual. Toda mujer en el poder no ha sido mucho más amable como se podía esperar. Pero es que, ya te digo, que el problema femenino y masculino tiene que ver con los roles. Y los roles están mal entendidos. El rol femenino es una tontada, el rol masculino es otra tontada. No, no, yo creo que lo mismo, igual.